Para entregarnos lo mejor de sí, se perfilan como los favoritos de muchos y eso es lo que tienen que demostrar. Seba, Jesús, ¿están listos? ¿Están listos? Perfecto. Por tener a la madre en primera fila en el momento en que llegue la final de Imparables, suelten la música. ¡Gracias! ¡Gracias! Seba y Jesús saliendo de la mejor historieta. Para lucir se caen Imparables y aprovechan de tomar el sano respiro luego de una presentación con esa energía. Felicitaciones, muchachos. ¡Qué lindo! Me costó ir con el maquillaje. Por favor, vengan para acá, chicos. ¡Aplausos para ellos! Vamos a ver qué es lo que opinan los coaches de esta presentación. Brigitte, te quiero preguntar a ti porque Brigitte ha estado toda la noche insegura. Soy yo, como que está tibia la noche, dice Brigitte. ¿Qué te pareció esto? Bien, me pareció bien, me pareció entretenida, dinámica. Me encantó la idea de los personajes saliendo del cómic. Me pareció bien. Bien o excelente o bien, bien. Bien. Bien, ya, perfecto. Sí, pero bien, bien. No, bueno, bueno. Maestra Victoria, usted la veo ahí mirando en nuestro cielo estrellado. ¿Qué le pareció este cómic? Me gustó actuación de ustedes, composición muy buena. Se nota que ustedes adentro estaban viviendo. Pero para mi gusto, yo quería un poquito más baile. Ya porque yo recuerdo a ustedes antes, en presentaciones antiguas, donde fue más baile. Ya más técnica puede ser también adentro, porque ustedes pueden, yo sé que pueden. Por eso, en Para Próximo, meten más esas cosas adentro de sus composiciones. Pero bien, me gustó. Reina del Sazón, ¿qué le pareció este cómic? Ya aquí, lleno de Sazón, aquí de arriba para abajo. Ellos saben cómo me siento con ellos. Ellos son una gente que trabajan más duro que ellos. Me empujan a mí a trabajar más. Ellos vienen, los ensayos, una hora antes que yo estoy ahí, ensayando o trabajando una cosa y me inspiran. Eso es una cosa que no se ve y una cosa tan bella en este programa, porque se ve que Chile tiene gente que le gusta el baile, que quieren, se ve en el futuro ya más adelante lo que es ahora. Y ellos dos se le ven, se le ven. Cada semana traen una cosa diferente, una vez. Esto fue la idea de ellos de los camels. Yo nada más puse poquito de Sazón y sabor a ellos, para que la gente se ve que ellos están disponibles y están trabajando durísimo. No porque soy coach, pero porque yo veo, se les ve en los ojos. Se los ve en los ojos cuando uno está en la tarima bailando. Y ellos saben cómo lo siento con ellos. ¿Los ves en la final? Sí, siempre. Del primer día yo lo dije. Es verdad, tú lo dijiste el primer día cuando los viste. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora con las notas para Seba y Jesús. No vota Reina porque es la coach de quienes acaban de presentarse. Voten ahora entonces Brigitte, Neylas, Hollywood, Maestra Victoria. Ahora ya, por Seba y Jesús, por estos personajes de historieta, de cómic que vinieron acá al escenario de Imparables. Queridos amigos, Seba y Jesús, nuestros coaches les entregan un 7,5. La más alta calificación que han entregado los coaches esta noche. Raúl, ¿te convenciste más con esta presentación o todavía algo pasa? No, yo sí me convencí. Yo sí me convencí. Viví el viaje con ellos. Y quiero interpretar la nota de los coaches, que sé que es más baja que las notas anteriores que ustedes han recibido. Yo siento que en sus presentaciones hace falta un momento en el medio que sea guau. A nivel baile. La actuación ok. Ustedes viven. Ustedes tienen carisma y eso uno lo siente en cada presentación que ustedes hacen. Cerraron muy bien hoy día. Pero siento que su baile está bien hecho, está bien ejecutado. Pero sentimos lo mismo todo el rato. Independiente que hayan matices, que lo entendemos quizás nosotros. Pero creo que en el medio de la presentación, por ejemplo, de hoy día, debió haber un momento que nosotros nos echáramos para atrás en la silla. Y creo que eso faltó. Ya nos acostumbramos a su buen nivel. Por lo tanto, siento que esa guinda tiene que estar encima de la torta cada vez más presente para que nosotros nos echemos para atrás y digamos cómo hicieron eso. El wow moment. El wow moment. Como qué difícil esa sincronización o qué difícil cómo él lo saltó a ella. No sé. Estoy diciendo cosas que se me vienen ahora a la cabeza. Pero necesitamos ese wow moment que sea impresionante. Ya esperamos eso de ustedes. Gabo y Raúl toman sus tecleras y votan entonces por Seba y Jesús. Ahora ya. Voto misterioso. Nota misteriosa más bien dicho. La de Raúl y Gabo. Solamente la conoceremos al final de nuestro programa. Muchas gracias chicos. Público, ustedes tienen la misión de terminar esta nota que se divide en tres partes. Tomen sus tecleras. Voten por Seba y Jesús. Ahora ya. Seba y Jesús esperando la votación del público. Todos apuntando con sus tecleras a esta pareja que se roba los corazones de imparables. El público les entrega, queridos amigos, un 8,5. Lo que de inmediato les otorga la más alta calificación de esta noche hasta ahora. 16 puntos parciales. 16 puntos parciales. Muchas gracias a ambos. Le queremos agradecer por el magnífico trabajo que hacen las maquilladoras, las peluqueras, los vestuaristas. Es una dedicación impresionante y Reina no nos des todo el crédito a nosotros porque tú eres una parte muy fundamental en nosotros. Así que te lo agradecemos muchísimo. Muchísimo. Así se debe trabajar. De la mano a los coach, por favor, vayan al backstage. Se van felices los chicos porque están con 16 puntos parciales hasta ahora. Lo más alto que hemos registrado esta noche.